¿Qué es la reforma del XVIII? Reflexionar sobre la reforma del XVIII nos lleva a diferentes dimensiones de ese movimiento político-cultural. Uno lo puede hacer por imperativo de nuestro trabajo cotidiano, que es trabajar con el conocimiento y poder verlo desde la perspectiva pedagógica, desde la perspectiva socio-histórica. Pero también a mí me parece que en un momento tan particular y en días como los que transcurre, reflexionar sobre la reforma del XVIII y lo que significan tantos valores para la educación superior, nos lleva de alguna manera a una toma de posiciones, a veces un tanto drásticas, sobre todo para quienes venimos de tradiciones más bien dialoguistas. Y que siempre hemos apostado de alguna manera a ciertas cuestiones o a ciertas prácticas políticas que tienen que ver con el consenso y con la construcción. Pero creo que lo que ha ocurrido estos días, cuando hay un presidente de la República que dice que vamos a tener un país más feliz en la medida en que tengamos más cárceles, y una gobernadora de la provincia de Buenos Aires que dice que en realidad no se deben dar o crear tantas universidades en territorio bonaerense a la medida en que los pobres no llegan nunca a la universidad, nos lleva a pensar que esto es parte de algo que no significa un exabrupto ni significa una falta de corrección política, sino significa el sinceramiento de un modelo o de un proyecto político que está muy bien articulado. Es un buen momento para hacer un ejercicio de memoria, como un ejercicio de perspectiva histórica crítica para no avanzar a oscuras, rescatar en un ejercicio histórico, que nunca es neutral obviamente, la memoria para compartir valores en torno a un proyecto democrático común. Y aunque a veces el rescate de esa memoria nos resulte gravoso, aunque a veces nos resulte hasta trágico en el caso argentino, también es necesario, porque si no, no vamos a reencontrarnos en torno a esos valores comunes y no vamos de alguna manera a poder tener una toma de posición y una postura crítica en torno a un tiempo en donde es cuestionado seriamente un modo de convivencia en la Argentina, que en el plano de la educación está ligado a la gratuidad, a la universalidad, a la movilidad social ascendente y en el plano de lo económico, de lo político y social a un valor fundante y estructurante que es el de la justicia social. ¿Qué significa hoy la autonomía? ¿Qué significa hoy el co-gobierno? ¿Qué significa hoy la universidad científica y abierta al pueblo en un contexto de sociedades donde efectivamente, si bien hemos avanzado mucho en términos de educación pública, en términos de distribución del conocimiento, lo cierto es que la universidad en sí misma tiene un problema, ¿no? En la disputa por, digamos, tiene un problema de hegemonía porque una crisis de hegemonía, se diría, ¿no? Tiene una crisis también de, en términos de las demandas de la sociedad, las demandas de los sectores corporativos y también una crisis en términos de la institucionalidad porque una institución eminentemente meritocrática hoy tiene, de alguna manera, el imperativo de desarrollarse no solo sobre la base, antes se decía excelencia, ahora decimos calidad, pero también de inclusión social. La inclusión social en términos de la universidad está ligada a ese criterio de justicia social, bueno, que todos terminen, pero que todos puedan mejorar su calidad de vida. La justicia social como, diría Dubet, igualdad de posiciones, la equidad como estructurante, ¿no es cierto?, de la noción de justicia entendida en un sentido comunitario y entendida en un término, ¿no?, de distribución de bienes, no solamente material, no solamente culturales, sino también bienes materiales. Parece que ahí la universidad tiene mucho que decir. Hoy lo que tenemos que señalar es, bueno, a los poderes públicos, la autonomía, la autarquía, son valores que están consagrados por la Constitución Nacional desde la Reforma del 94. Eso fue un proceso de conquista del pueblo argentino. Bueno, hoy, de alguna manera, el sistema educativo tiene que tener en cuenta que lo que se necesita es precisamente mejorar y mejorar la cantidad de vida, sobre todo de aquellos sectores que están por fuera de esa distribución de bienes y, sobre todo, de bienes materiales. Gracias.